La tubería galvanizada Paracas en mal estado fue lo que provocó la fuga que generó la explosión de una vivienda en la colonia Los Jardines, hecho en el que una mujer y su hija murieron y otras tres personas resultaron lesionadas. Juan Francisco Mateo Ortega, jefe del departamento de bomberos, dijo que durante la búsqueda en los escombros, se encontró la tubería que estaba enterrada, la cual estaba en muy mal estado. Este tubo tenía en su terminación un codo, el del cual igual le habían conectado otro tubo que ya salía a la cocina, estaba en mejor estado, pero en lo que es esa unión, pues ya estaba bastante hasta podrido, podríamos decir. Señaló que el gas escapó de un cilindro de 30 kilos, el cual al ser asegurado, estaba al 30% de su capacidad. Explicó que frente a la estufa que quedó completamente destrozada, estaba un refrigerador, cuya activación del sistema eléctrico, pudo haber sido el punto de ignición que generó la explosión. Pudo haber sucedido, pues eso que en la noche, en la madrugada, se activara y ya con una concentración de gas o oxígeno suficiente como para combustionar y generar la explosión. Puntualizó que la tarde de ayer se entregó un avance del peritaje a la Fiscalía Estatal, autoridad que lo solicitó. Señaló que los ciudadanos deben conocer que es muy importante el que se dé mantenimiento a las instalaciones de gas, sobre todo a las líneas y reguladores. Martín Vallejo, Meganoticias.